Por presunta violación electoral, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, fue sancionada. La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, fue multada con 145 mil pesos por presuntamente violar la ley electoral de Nuevo León al usar ropa de su partido en un evento del municipio y utilizar recursos municipales para promocionar su imagen durante el primer informe de gobierno. La Comisión Estatal Electoral inició el proceso sancionador contra la alcaldesa al investigar las denuncias que interpuso el priista Candelario Maldonado y el Comité Directivo del PRI. En su análisis, el organismo consideró que Arellanes violó la ley por el uso del lema «Tu alcaldesa cumple» para promover su imagen en lugar de la administración, como lo indica la ley. El monto por esta violación fue de 48 mil 987 pesos, pero también se acreditó que el 7 de mayo de este año, durante el arranque de obras de recarpeteo en la colonia San Jerónimo, usó una camiseta con las siglas del Partido Acción Nacional. Aunque momentos después su equipo de comunicación le facilitó un chaleco para ocultar el logotipo, la Comisión fijó por esta violación una multa de 96 mil 897 pesos. En los dos dictámenes pronunciados el día de hoy por parte de la Comisión Estatal Electoral se decretaron y enfundaron las denuncias interpuestas en contra de la alcaldesa por lo que hace a actos anticipados de precampaña o de campaña. Repito, por lo que se le sancionó fue prácticamente por la utilización, de manera imparcial prácticamente es lo que resuelve el Consejo General en su mayoría de recursos públicos. Al respecto, el secretario de Ayuntamiento de Monterrey dijo que analizarán la sanción para determinar la acción que van a seguir. Vamos a esperar la resolución formal que nos haga llegar la Comisión y en ese sentido habrá un pronunciamiento al respecto. También, obviamente, salvaguardando cualquier derecho que se tenga para poder impugnar tal determinación. Rox García, Noticieros Televisa.